Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver Que tu amor es el recién, que tu amor es real Yo voy a brillar como tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero que brilles en mí, que mis amigos vuelvan y ver Como suena yo, que igual, que tu amor es real Y toda mi vida es para ti Por te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Yo voy a brillar como tu amor Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Quiero que brilles en mí, que mis amigos vuelvan y ver Como suena yo, que igual, que tu amor es real Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande Y así el mundo sabrá que tu amor es grande